Si yo fuera te coloqué No me gustaría volar Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Si yo fuera te coloqué No me gustaría volar Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Te curicuricú Te curicuricú Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Acabándome de criar Yo soy fiel de Colomito Que viene de Pocosí No más me vengo a llevar A una pollita de aquí Yo soy el de Colotito Que viene de Pocosí No más me vengo a llevar A una pollita de aquí No más me vengo a llevar A una pollita de aquí A una pollita de aquí Yo soy el de Colomito Que viene de Apatxingán No más me vengo a rimar A una pollita de acá Yo soy el de Colotito Que viene de Apatxingán No más me vengo a rimar A una pollita de acá Te curicuricú Te curicuricú Nomás me vengo a rimar A una pollita de acá A una pollita de acá Si yo fuera de Colote No me gustaría volar Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Si yo fuera de Colote No me gustaría volar Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Te curicuricú Te curicuricú Estuviera en mi nidito Acabándome de criar 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 Acabándome de criar